hola a todos cómo estáis este es en mi canal el mundo red de rosana y en este vídeo voy a compartir una cosita que estoy haciendo no sé cómo me va a salir pero me gusta me costó una idea que me ha surgido la verdad que no la he visto en ningún sitio es prácticamente espontáneo muchas veces en casa compramos fresa compramos fresa además como sale muchísimo más barata así completa en una plancha así en una plancheta como si una cajita no de madera entonces pues siempre me da buena cosa tirarlo y yo utilizaba pues para para pintura por ejemplo pintura de paredes cosas aguarras y tal a muchas cosas luego acabo de tirarlo porque ese feo rastros y tal y se me logra también y como siempre me da tirar cosa me gustaría aprovecharla me gustaría dar a una segunda oportunidad pero sobre todo cuando es un material bueno este es un material bueno porque es una caja de fresa de madera bueno especie de madera no y pues pensé oye me viene muy bien hacerme unas bandejitas por ejemplo para tomarme mi té o para muchas veces la dejo en la cajita de noche un poco de reloj bisutería que iba poniendo o unas pastillas o un vaso de agua bueno en fin o transportarme la voy haciendo un proyecto lo dejo aquí todo unas bandejas para cualquier cositas que que tengamos cada una se busca suya en fin yo he tenido una bandeja y luego a dos o tres meses pues ahora tengo otra y pues pensado que hago que hago que hago que está fea y tal pensaba pues o pegar con la tela o con cartón no sé ahora tengo una idea de pintarlo tengo una pintura en casa como esta por ejemplo a ver os enseño cómo está es que está empezada por supuesto esa pintura de carrefour para madera mueble lo que sea no me acuerdo para qué hemos comprado está empezada estaba restaurando restaurando una mesita vale y pues se ha quedado se ha quedado la mesita está en la terraza perfecta bien y tal pero se ha quedado muchísimo y pensé pues voy a hacer bandejita con voy a pintarlo entonces para esto necesitamos una pintura de madera o de lo que sea un de hecho con con pintura acrílica también se puede pintar con cualquier pintura yo creo con acrílica no tengo cosas pintadas también no le pasa nada porque porque vamos a hacer una protección de goma eva y vamos a hacer todo curioso y bien unos guantes porque siempre cae en gota y manchamos pincelito lo que sea cualquier pincelito esta pintura no se lleva se va a ser desvuelta en agua o en aguarrar también tengo una guarda aquí viejo y hay que gastarla que todavía pero bueno y nada como tengo dos bandejas has dicho voy a hacer un juego de bandejas dos bandejitas iguales y voy a pintar por parte una ya lo he pintado por dentro vale es que son las bandejas así de fresa esto que tienen cada cada país tiene cada persona y si los compras ahora que muchas veces nos viene una fresa buenísima devuelva y nosotros por lo menos comemos la mitad de bandeja de golpe y bueno vamos a empezar que ya tengo una hecha para ahorrar el tiempo y ahora vamos a hacer otra esto es una prueba que he hecho con un spray que quería al principio no sabía cómo hacerla pero voy a decidir que voy a hacer de esta manera y ya está y vamos a hacer de esta manera a ver amigas estas torcidas así bueno que vamos a empezar como has dicho voy a hacer de así de esa manera una por abajo otra por arriba simplemente con intención de mañana volver a pintar y cambiar esto porque no podía abrir la pintura madre mía estaba tan chica que ésta tiene no sé si son un año dos años y ésta voy a pintar por fuera así a mí me interesa que cubra bien si es una pintura que cubra muy bien también tenía una idea de pintarme blanco pero pensé pues no va a haber muchísimas imperfecciones que la caja es un de masa o rústica si tenéis pintura de oro luego se puede hacer como si fuera en cajas así envejecida de oro yo tengo el spray de oro pero ya veremos cómo qué hacemos que todavía os digo que os comparto todo tal cual que no es nada preparado ni pensado ni he visto una idea y voy compartir con vosotras no esto es lo que yo hago y veremos cómo me salen a ver si está está bien todo para que veáis ellas así que vamos a hablar juntas hacer y luego en comentarios me compartís qué tal os parece la idea a mí me gustaría que hagáis esta idea para vosotras porque hay muchísimo más material que podemos encontrar no solamente cajas así o algo yo por ejemplo he pintado unos los maceteros también porque era de color cobre así como feillo de color barro no y la verdad que se ha quedado muy bonito también creo que está muy bien si subo la terraza con esta bandejita con mi tostadita con mi cosita con mi galleta para tomarme un té por la tarde para ver puesta del sol o bajarme aquí el sótano a trabajar en el taller con mi bandejita porque siempre bajo con una tacita de algo para que no me haga la tarde triste para trabajar o para aquí plancho o por la tarde o por la noche bajo y hago mis cosas y bueno ya no está tan triste las cosas con una tacita de de algo y esto me va a servir para hacer bandeja de transporte como también se puede hacer aquí como yo ha dicho como decoración para la visita yo voy a pintar todos los bordes que sé que cuando hago voy a volcar voy a volcar así y pinto esta parte esta parte pinto por pintar no sé porque seguramente voy a poner un protección algo que sea que no me arrañe a la mesa que no me deja las el sello porque aquí hay hierro y tal es como se fue unas grapas que está agrafada esta no tiene ni la verdad que da lástima cerrarlo porque está muy fuerte y nos puede servir o guardar aquí cositas de costura y los podemos acorchar por dentro con tela y se va a ver muy bonita y se va a ver muy bonita yo desde luego estoy segurisísima lo único que quiero que haga una firmeza que haga una cosa así lineal que no se vea así todo caótico todo caótico quiero que sea bonito bueno este vídeo para vosotros ahora va a durar poquito pero para mí va a durar días porque esta hora la voy a dejar a secar mañana le voy a hacer voltearlo y pintar otra vez y bueno luego nos vemos hasta pronto pues a continuación os enseño cómo me ha quedado las bandejitas las cajitas las futuras bandejitas se ha quedado así pues muy bien ahora mismo pues se ve perfectamente que hay ganchos y tal los clavos que cosas que pero por eso quiero forrar y un poquito de fondo también porque todo esto puede puede arañar la mesa o algo y bueno para esto voy a utilizar goma eva de diferente grosor tengo esta amarilla que va a hacer por dentro y esta que es más gruesa por fuera y he elegido esta tela esta tela que es como un poco plastificada no es plastificada pero es tela de manteles para la mesa que se puede lavar bueno con un trapito húmedo se puede pasar y yo creo que me viene bien la tonalidad con la caja bueno me gusta así este estos colores y bueno primero quiero hacer lo que es lo que es dentro no forrar un poquito lo que es dentro de la bandeja así que voy a cortarme cortarme ajustar la medida porque esto yo sé que es más grande y luego aquí pues por dentro algunas veces si puede otras no pero bueno como sea así me ha quedado y voy a recortar voy a recortar lo que es esto lo que estoy preparando es simplemente para dar un poco de grosor para dar un poco de volumen porque si pones luego algo que no suene a lo mejor le voy a dejar mandos de la tele o yo que sé lo voy a recortar ya los piquitos más o menos creo que sé que luego habrá que ajustar más bueno seguro si pues si lo bueno esto aquí que con las uñas se hace la señal donde se puede cortar si hay que cortar y bueno no hay que cortar mucho eh no más que estos dos lados y ya está recorto un poco aquí y un poquito por aquí voy a ver a ver qué tal tampoco voy a ver así así no ahora se ha quedado pues perfecto y de hecho este lado se puede hacer un poco más grande aquí más grande y ahora lo vamos a recortar nuestro trocito de tela yo creo que este va bien sí pues va bien aquí sin reglas sin nada así a ojo porque todo esto lo voy a lo voy a pegar y voy a pegar con ayuda de una pistola de silicona porque es una manera rápida y eficaz es lo que tengo en casa también voy a dejar que se caliente mientras vamos a preparar nuestro fondo lo que es abajo de nuestra cajita ya así más o menos creo esto también lo voy a pegar con silicona eh todo voy a pegar con silicona y ya está lo único que estos piquitos pues lo voy a a o ovalar un poco y redondear porque así veo yo más mejor más curioso no sé pero como la caja va a hacer rústica y se va a ver que está pues así hecha de tal manera pero por lo menos con su fondo lo bueno que es que aquí me sobra un poco lo bueno que se da dejas la mesa pues no te arraña ni te daña nada eso sí que bueno pues así y esto ahora cuando se calienta la pistola pues simplemente lo pego y ya está y también quiero preparar los piquitos los piquitos así para tapar un poco porque están como feo esto nada más que cuando ajusto así lo marco el borde y si nota si nota donde hay que cortar el de momento se nota me ha quedado así me ha quedado un piquito este así pues para tapar un poco porque sí y bueno a ver qué tal pues si está ya caliente la silicona no sé si veáis lo que hago es nada más que pasar por todos los lados yo procuro siempre pasar por las esquinitas siempre siempre por las esquinitas para que se queden mejor bien así y ahora pues voy así añadiendo por los filos lo primero 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 por los filos otro tubito otro tubito de pegamento y hasta ahora lo paso donde veo que está como muy despegado pero luego goba yema así se asiente más es lo importante que no me haga así cuando lo pasas por la mesa no me enganche y me queda bien en la mesa a ver luego aquí veo yo un poco de huecos también quiero pasar a ver pues esto me gusta hasta ahora que estoy pensando para dejar los mandos de la tele por ejemplo en la mesa por ejemplo en la mesa para dejar cositas que hay ahí siempre a lo mejor a la entrada para la llave, llaveros, cosas de estas que hay ahí siempre coches, casas, no sé qué pues pues las bandejitas multiuso y bueno vamos a hacer nuestro lo que hemos preparado para el fondo de la bandeja a ver así pues no sé si se ve bien o no vamos a acercar un poquito yo lo que voy a hacer es pasarme ahora aquí por este lado así y doblar como esto se pega enseguida pues ya está pegado y ahora pues aquí también por este filo paso y pego con esto hay que tener un cuidado porque madre mía esto te da saliva y voy a pasar este borde también así con mucho cuidado lo bueno que es verdad pues ya doblas y ya está pegado ya está pegado y ahora la última aquí este lado el último trono y así pues así se ha quedado bien perfecto y ahora pues las esquinitas y la esquinita voy a hacer así voy a pegar aquí lo que es por dentro así y doblarlo así espero que se vea y así por todas aquí he marcado porque quería dejar un poquito más suelto así así se sobresale algo pues se puede pegar luego por encima otra vez así por ejemplo estas cositas que si se pega pues ala y ya está veis que está como abierto lo doblo así y ya está y le pongo aquí un poco de pegamento y ahora pues el último trozo pues pues ya tenemos nuestro fondo yo el fondo no lo voy a pegar simplemente lo dejo así y ya está porque esto se me ensucio los ensucian lo puedo sacar lavar o cambiar sacar cambiar simplemente la telita está se puede cambiar y ahora lo que voy a hacer es tengo la cuerda está que se vende en cualquier cualquier tienda por ejemplo el euro merlín en tiendas de estas dos de compras pinturas yo que sé para obra y cositas así y quiero decorar un poquito así los laterales para que se ve como en plan que se mare nero es o algo no sé voy primero añado aquí un cachito de una gotita a ver cuando se se acaba el pegamento ya no sé no se sale ahora ahora un poquito y pego así queda pegado y luego pues la idea es dar una vuelta vale dar una vuelta luego pasar por aquí otra vez dar una vuelta dar una vuelta y así pues la vuelta que queremos dar yo no voy a dar mucha unas cuantas sí porque en mi caso no es para ir para rellenar laterales sino simplemente para dar como no sé más más altura ¿no? y también lo que yo quiero es cuando cojas que cojas un poco de hilo y no lo cojas los lados de estos que tiene la caja y así voy a hacer esto lo hago yo a ojo ni cuento ni nada pues cuando termino os digo cuánto me ha salido porque cada uno puede hacer pero porque esto es una idea una idea que yo hago pues digo pues voy a hacer algo con estas bandejas porque me dio cosa tirar no quiero tirar me he visto como es de madera y tal digo pues a ver si hago algo porque siempre lo utilizo para algo pero si se podemos decorar de alguna manera se puede forrar de tela entera se puede forrar de tela entera entera los laterales y tal y se va a ver mucho más curiosa mucho más bonita yo pues no sé no no lo necesito yo lo para lo que quiero yo creo que me va a venir muy muy bien para lo que yo quiero y ahora pues creo que aquí termino para terminar pues también pego una gotita gorda dejo un rato un ratito para que ya se seque no se seque sino se cuaja porque eso es silicona y silicona enseguida 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 se queda así espero que ya se ha pegado pues sí ya está ya está ahora lo que voy a hacer es pegar aquí un poquito para que no se mueve un poco como fijar con un poco de gotitas aquí como esto luego se queda transparente y ni se va a ver así así no se va ni se mueve se queda tal cual como hemos dejado como hemos dejado así y así por cuatro por cuatro bordes pues aquí ya está vale aquí falta y ahora quiero también tapar estos estos piquitos con los con los con los triángulos esto que he recortado antes lo único que me gustaría hacer que sean que sean justo justo que no sean grande así así y pues lo pego y no me importa si se sobresale un poquito no pasa nada y así todos todos los lados todo a ojo pero que sea bien me gustaría saber si hacéis algunas cositas de estas en casa yo creo que que tenéis niños pequeños sí porque los niños siempre invitan a hacer estas cosas pero yo tengo un montón de cosas hechas a mano por casa y siempre es porque me da cosa tirar le veo una cosa muy bonita y y lo hago como tenemos terraza y tal hay mucho espacio por donde dejar si fuera un apartamento pequeñito y dices madre mía pero como hay muchas car mucho espacio mucho sitio se puede dejar y luego luego bueno temporal porque si no la cosa se rompe yo tenía unas botellas decoradas pero acaban rompéndose por el viento o sea dejas la terraza se caen o algo pues y así así se va a quedar así se ha quedado no sé si os gusta no escribirme comentario voy a enseñar lo que he hecho también porque os dijo os dije antes que eran dos bandejitas pues yo he hecho dos bandejas iguales vale pues creo que esta me ha salido mejor porque llevan como más flores otra es más más sosa pero bueno así veis con su fondo y tal no pasa nada si dejáis en la mesa donde sea aquí también se coge y no pasa nada veis que se coge y no pasa nada con su tapetes precioso se puede dejar una encima de otra por ejemplo si dejáis en cuarto de de sus niños para las lápices para cositas o para la joya o para lo que sea o para organizar cosas de costura también vale se puede dejar uno encima de otro y también he decorado este frasco que es de un yogur vale para dejar a lo mejor cosas aquí de lápices de pinturas o brochitas cositas también voy a decorar estos dos cuencos que tenía para sembrarme unas plantas aquí como cactus o algo pequeñito yo lo he pintado vale yo lo he pintado porque su color es así es de plástico y yo le he pintado con esta pintura que tengo mucho un poco el borde porque aquí si había plantas antes lo he lavado así por encima veis y también le he puesto el cordón este y también para terminar para acabar yo tenía esta botella que es de un vino de un vino no me acuerdo un vino blanco no sé ni el nombre porque hace tiempo era azul oscuro así es su color y me dio cosa a tirar porque digo madre mía qué bonito y también quería decorar un poquito la boca la boquilla de de esta botella porque porque se nota que es de botella y no quiero que se vea este este cachito así que voy a pegar un poco una gotita aquí no va a hacer mucho trozo pero muy poco y voy a pasar así el helito este para disimular que aquí había una boquita así así lo corto no hay que jera en condición en esta casa ahí luego el pegamento esto se puede cortar que se corta se arrastra así veáis así se ha quedado la boquita y luego pues también quiero hacer estos pajaritos que es como si fuera unas gaviotas estas gaviotas yo lo voy a le voy a marcar cómo dibujar este es un un marker de textil pero es permanente si me parece que es permanente no más que dibujar las alitas no más que dibujar porque a pintar como que he desaparecido ¿no? no está tan a la vista como antes y yo pues quería que esté en evidencia y así voy a pasar por todas así se va a quedar con esos pajaritos ahí pues aquí hay dos también algunas botellas tan bonitas que dices madre mía las cosas no podemos guardar todo porque hay que tirar cosas por supuesto pero y ya está son poco ¿no? si ya está y así se va a quedar la botellita esto está muy bonito para algunas flores secas si tenéis en casa y tal yo lo he visto en el express unas ramitas preciosas de algodón que me encantó y pensé pues lo me gustaría me gustaría comprar pero no no luego pensé no me gusta la idea de de flores así secas muertas me gusta algo vivo y luego pensé pues mira con estos cuencos pequeñitos que se puede plantar cosas o algunos cactus algunas cositas pequeñitas y dejarlo esto lo tengo yo siempre de de paso porque cuando las plantas están muy pequeñita la dejo aquí y luego pues siempre hay que cambiar de de sitio porque cuando se crezcan pues no es ya se ahogan ahí y ya está esta se me ha quedado un poco más más gruesa que esta pero no pasa nada y luego pues hago un lacito nada para disimular donde se ajuste entre ellos así así loco y donde haya ajuste pues voy a pegar una gota y pegar el lacito así y ya está y así se me va a quedar las cositas me gustaría cuando ya termino todo hacerme el último toque y os enseño para qué lo utilizo y cómo y dónde así que si estáis suscritas en mi instagram pues ahí muchas veces comparto cositas y bueno no sé si no sé si haré luego fotitos de cómo utilizo porque yo en un principio pues tenía un momento y digo pues la voy a hacer vale la voy a hacer y una sí que me gustaría dejar en mi cuarto para algunas cositas y otra a lo mejor le dejaría en el salón para los mandos y para las cosas pero esto ya depende porque si surge una cosa otra cosa yo primero pienso una cosa y sale otra cosa así que bueno muchísimas gracias por estar conmigo espero que os gusta esta idea compartidme comentarios si tenéis otras ideas para estas cajas o si estáis utilizando para algo estas cajitas y pues hasta el próximo vídeo muchas gracias